La inclusión social es una prioridad en mi programa de gobierno. Vamos a reforzar los programas sociales, llevando el programa adulto mayor a 2 millones de personas, fortaleciendo la Red Unidos y el programa de familias en acción de la siguiente manera. Formación para el trabajo a las madres, subsidio de transporte a madres líderes, incrementar el subsidio en las zonas rurales. Así vamos a recuperar el tiempo perdido. Zuluaga presidente.